Hoy nos vamos con el coronavirus que tiene locos a todo el mundo. Hay una que otra persona que su creatividad labra y hace juegos de palabras del virus y la corona. Soy de calaña burlona, soy de calaña burlona y no me debo intentar si se trata de pelar a cosas vives o difuntas porque yo le saco punta hasta una bola de billar, porque yo le saco punta hasta una bola de billar. No hay rapa que se sujete, cepillo y lia compadre. Hoy con el Joker, con el Joker y Batman. Oye, 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 oye. Se ganó un Oscar en el legendario duelo que tiene el Joker con Batman. Sus viejos odios no calman para nuestro desconsuelo. Batman demuestra recelo, Batman demuestra recelo y un sobresalto lo arropa. Ya ni se cambie de ropa. Porque el Joker por **** le dijo quiero comer de murciélago una sopa. Le dijo hoy quiero comer de murciélago una sopa. Compadre, dale una arruñadita a ese cuatro ahí. Una arruñadita, como dice, como dice Huizo. Una arruñadita. Existe una virulencia Peor que el coronavirus Para el que no hay antivirus Conocido por la ciencia Es cuando nuestra conciencia Es cuando nuestra conciencia Zosobra en el desatino Razón por la que adivino Que esa es la peor tortura Porque de ella no nos cura Ni el mejor médico chino Porque de ella no nos cura Ni el mejor médico chino Agua, agua Aunque no lo mude Mucho peor que el virus ese Que también viene de China Para el que no hay medicina Ni hay forma alguna que cese Y pesele a quien le pese Y pesele a quien le pese No importa a quien incrimino Cuando te estás dando el vino En las fiestas de la Sanse Y te va fuera el balance Porque te están dando un chino Y te va fuera el balance Porque te están dando un chino Pero dije Conmigo no me venía a joder mucho Porque si es conmigo Si es verdad que se joden Porque yo me voy a joder Y que no sea Esa partida De la gran cena Que nos deja jugar a joder De China no llega un mazo De herramientas y vajillas Arroz, souvenir, pastillas Y las piezas de reemplazo Como el gringo esconde el brazo Como el gringo esconde el brazo Después que tira la vaina Y como el fuego no amaina Y tiene la soga al cuello Se apuso el virus su sello Cuando dice Made in China Se apuso el virus su sello Porque dice Made in China Made in China Dicen Que se le va a caer Eso lo hicieron En el laboratorio De todo aquello Esta cosa me tiene a mí Bien adictivo Yo me voy Adiós 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 Adiós